La irrupción del ambiente Los medios electrónicos es tema de conversación cotidiana para nosotros porque la mayoría de los que lo estamos atravesando lo vivimos como una revolución. Lo que sí está claro es que ya no se lee ni se escribe de la misma manera que con otros soportes. Las tecnologías digitales invitan hacia una lectura a saltos. Las redes sociales lo que producen son cambios en la comunicación que se vuelve mucho más inmediata y esto también modifica la manera de escribir. Es decir, cuando la lectura va a ser distanciada en tiempo y espacio es necesario contextualizar el mensaje. Sin embargo, cuando sabemos que el receptor lo va a recibir inmediatamente, uno contextualiza menos y esto lo acerca un poco más a la lógica. Aun siendo un lenguaje escrito, lo acerca un poco más a la lógica de la oralidad. También se modifica la ortografía. La lógica es escribir con la menor cantidad de caracteres posibles. Y el soporte que encontré, que era un pedazo de MDF que ya tenía, no sé si mi hermano o alguien había hecho, tenía como un relieve. No sé en qué material, sin yeso o qué, pero se formaba un rectángulo más o menos. Entonces lo asocié eso con una pantalla, fue la primera disparador que tuve. Y de ahí empecé a meterle con aerosol, que es una herramienta que uso bastante porque es rápida. Y después se me ocurrió lo del código binario de ceros y unos, que sería el lenguaje digital. Hice stencil de ceros y unos y le mandé como una lluvia ahí que pasa, que como que sale de entre esa pantalla, pasa por esa pantalla, hay un quilombo de cosas que entra y sale. Y me impacta el color. Lo que resulta muy llamativo es la exhibición de ese sistema binario que todos estamos utilizando permanentemente, pero que no necesariamente comprendemos en su lógica de funcionamiento.